¿Cómo dibujar a Bluey o a un perro en un minuto? Vamos a iniciar dibujando el cuerpo, el cual es un rectángulo. Las orejas son dos triángulos. Para las piernas hacemos dos rectángulos. Y para las patas, dos círculos cortados a la mitad. Ahora haremos los ojos. Un poquito más arriba de la mitad del cuerpo, vamos a hacer dos óvalos. Ten cuidado y no los hagas muy separados el uno del otro. Ahora vamos a hacer el hocico. Un poquito más abajo de la línea del ojo derecho, vamos a iniciar esta forma de empanada, de taquito, como prefieras decirle. Y le agregamos esta ligera curva para la sonrisa. Y le agregamos la nariz, la cual es un triángulo. Le agregamos la pupila a los ojos, que son dos óvalos. Y ahora vamos por el brazo. Es un rectángulo más o menos del mismo largo del de las piernas. Y para los dedos es como cuando estás dibujando nubes. Agregas tres circulitos. Uno, dos y tres. Ahora marcaré la panza y el interior de las orejas. Y dibujaremos las cejas, las cuales son como dos frijoles. Solo nos falta la colita. Aquí es muy similar a la mano. Agregamos uno, dos, tres y cuatro círculos. ¡Y listo! Ya es la hora de colorear. Diviértete y mándame tu resultado. ¡Los voy a estar compartiendo!